bienvenidos a un nuevo programa de la cocina de lauri hoy vamos a hacer una tarta de coco y dulce de leche voy a tener un invitado especial mi sabiduría Matías él va a cocinar conmigo o mejor dicho yo voy a cocinar, pero él va a cocinar yo voy a mirar el video les pido que les guste, que compartan el video, que les den el gusto y que se suscriban vamos a empezar ahora con la tarta de coco y dulce de leche, va a empezar Matías con la masa contanos Matías, como vas a hacer bueno, para la masa vamos a necesitar harina vamos después le vamos a colocar manteca que tiene que estar derretida bueno, pasó que estábamos grabando el video y no se vio la parte en que Matías rompió un huevo y lo puso así que, bueno, ahora sí a integrar todo Matías bueno vamos recordando entonces que puso harina, manteca derretida y un huevo y ahora está formando la masa perfecto perfecto bueno, ahí se está uniendo todo ahora yo te diría a Matías que sigas con la mano porque ya se va a tirar otra señora aquí está uniendo toda la masa ahora que la termina de unir, la va a poner en papel film y un ratito a la heladera porque como tiene manteca, para después poder manejarla bien en el molde bueno, acá ya sacamos la masa de la heladera ahora Matías va a proceder a ponerla en el molde que está previamente enmantecado y enharinado muy bien Matías contamos que esta receta la vimos en nuestro canal de youtube el mío, uno de los preferidos, Paulina Cocina me encanta, hace recetas buenísimas y esa receta la sacamos de ahí y esa receta la sacamos de ahí no, 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 no lo tienes ¿no le vas a dejar borde a los costados? ¿no? 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 Perfecto. Bueno, ahí estamos terminando de colocar toda la masa. La vamos a poner en el horno unos 7 minutos más o menos. Que quede cocida, pero no demasiado, porque bueno, después cuando le pongamos el dulce de leche va a ir de nuevo al horno. La mandamos al horno y lo vemos en un ratito. Bueno, tenemos la tarta ya, la masa de la tarta en el horno y ahora vamos a hacer la cubierta de coco. Muy bien. Igual no pasa nada si no decimos la cantidad, sino que simplemente en la cajita de descripciones vamos a dejar todos los ingredientes. Perfecto, Lalo. ¿Qué vamos a poner? Bueno, primero, fundamental, coco. Muy bien. Ahora le vamos a colocar el azúcar y ahora vamos a colocar un huevo. Perfecto. Y ahora con un tenedor vamos a empezar a hacer la cubierta. Y ahora con un tenedor vamos a hacer la cubierta. ¿Te gusta cocinar, Matín? Sí, cocinar me encanta, la verdad. Es algo que me gusta mucho hacer. Y cocina bien, hace cosas riquísimas. Sí. Luchísimo, te vas a enterar. Listo, ahora Mati ya termina de integrar todo y ya vamos a sacar la tarta del horno para ponerle el dulce de leche, la cubierta arriba y después volverla a mandar al horno. Bueno, acá le pusimos una capa generosa de dulce de leche con el enano y ahora le vamos a poner arriba, le va a poner Matías, la cubierta de corte. Muy bien, Mati. ¿Quieres hacer una cuchara? Sí, me voy a poner una cuchara. Sí. Me voy a poner una cuchara. Me voy a poner una cuchara. Sí. Me voy a poner una cuchara. Sí. La cuchara es la cuchara. Y así quedó nuestra tarta Que ahora vamos a poner en el horno Y cuando sale del horno Se las mostramos Bueno y acá sacamos Mati Nuestra tarta del horno La mostramos así como quedó No la podemos demoldar todavía Pues está re caliente Pero se ve riquísima En el próximo video les cuento Qué tal estaba esta tarta de coco Así que bueno nos vemos en el próximo video Que todavía no sé qué es lo que vamos a hacer Y un beso grande para todos Y bueno Bueno pues Denle like a este video Suscribanse al canal para más recetas Y bueno Nos vemos